De entre los escombros y con la ayuda de varias personas, sacan el cuerpo de un padre de familia. La hija llora desconsolada su pérdida. Se ha encontrado un segundo cuerpo. Los rescatistas de Buzova han pasado de buscar sobrevivientes a recuperar cadáveres. Las fuerzas rusas han destruido por completo este pueblo al norte de la capital de Ucrania. Las autoridades han descubierto cuerpos de cientos de civiles en varias ciudades a las afueras de Kiev. Lugares de donde el ejército ruso se retiró recientemente. Los ciudadanos de Chernígov, en el norte del país, lo han perdido todo. Gracias a un colchón aquí abajo, estamos sobreviviendo por ahora la guerra. Natalia Titova ha perdido su casa. Esta pensionista ahora depende de la ayuda humanitaria. Vivimos aquí tanto tiempo, unos 30 años. Bombardearon nuestra casa con todas nuestras cosas dentro. Demasiados ucranianos han muerto ya. Las acciones de los soldados rusos en Ucrania son atroces, atroces. Y aún así, Rusia no ha podido controlar ninguna de las grandes ciudades desde la invasión el 24 de febrero. Occidente se solidariza con sanciones sin precedentes contra Rusia y donando dinero y armamento. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pide más. Un embargo energético total a Rusia para mermar las arcas de la guerra de Moscú y proteger al pueblo ucraniano.